¿Cómo están? Bienvenidos todos ustedes que nos están viendo y los que nos están escuchando aquí de nuevo Fran haciendo jeticas divinas en la cámara. Y Marincito, ¿estamos en el capítulo número qué? ¿Ya perdí la cuenta? No sé. En español o en inglés. Estamos en el capítulo número dos. Second season. Second season. Oiga, sí. Marín, usted estaba que se hablaba y decía que quería contarle a la gente que qué había pasado con nosotros. ¿Les quiere contar antes de empezar con el tema en cuestión? Carlos Marín es ese hombre que llegó con una maleta de sueños a la capítulo cuando todavía había un niño. No, no. O sea, cerramos el capítulo anterior diciendo que no pasó nada o sí pasó algo. Es que de pronto revelamos las verdaderas razones en el último capítulo. ¿Pasó algo o no pasó algo, hijueputas? Díganlo ya. Todos peleados pero unidos por el negocio. Bueno, German, ¿de qué vamos a hablar hoy? Que la gente en Tuitama, Yopal, Firavitova está preguntándose con ansias cuál será el tema a tratar. Hay mucha gente que pregunta, ¿ustedes de dónde sacan esos temas? Nosotros cogemos y lo metemos en una bombón, en una pecera, echamos los temas. Y el tema de hoy, hablando mentiras, y el tema que salió hoy es, no puedo con. Ese es el tema. Entonces, empieza Frank Martínez en Medellín. Aprende a hablar con Marín. El método Arjona Project. Bienvenido. Y voy a empezar de una vez con una vaina que me emputa hasta las entrañas. Pero Frank, diga no puedo con, porque si dice me emputa, nos daña un tema. Ah, perdón. Sí, yo creo que todos los temas siempre caen en música, pero le ponemos otro nombre. Y en me emputa, pero le cambiamos el nombre. Bueno, y voy a fusionar el me emputa con no puedo con, con música. Resulta que me emputa cuando entra un señor a cantar en un restaurante. O sea, que trae como una guitarrita o algo. Uy, marica, no puedo con eso porque mi parte de buena persona dice, marica, no lo puedes ignorar porque qué pesar. Pero la otra parte del hijo de puta dice, marica, yo vine, fue a tragar, no a tenerle que parar bolas a alguien que canta maluco, que la música no me gusta y que me está cantando justo en la mesa mía, cantando durísimo. Y yo no coma mierda. Pero, pero Juan Tico, Frank, le hago una pregunta. O sea, usted está comiendo en el restaurante y entra alguien con una guitarra a cantar como si fuera un bus o es que el man canta en ese restaurante. Me ha pasado dos cosas. Yo sé que la gente debe estar pensando, pues, este man donde va y come, que le mete la gente a tocar. Está comiendo en una chiva rumbera. Es que normalmente almuerzo en las audiciones. Y Frank diciéndole al señor, ¿qué le hace pensar que a mi edad me gusta la cárcel de Cincinnati, abuelito? Sí, son dos escenarios muy diferentes. ¿Usted le parece que la cama vacía cabe a esta hora? Señor, aunque sea, póngale esa cuerda que le falta a la guitarra. Echar rata con el señor. Que lo único que le falten sean sus dientes, amigo hueco. Porque sí que hay hueco cantante, ¿no? Pero sí me han tocado los dos escenarios. El que llega así como, como, ay, pobrecito, dejémoslo. O restaurantes que contratan como un cantante con pista a cagarle la fuerza a uno. Como si uno estuviera a la expectativa. Ay, ¿a quién van a poner a cantar hoy en mi almuerzo? No. Pero le voy a decir una cosa, Frank, porque yo pertenezco a el segundo grupo que usted acaba de mencionar. En algún momento viví de cantar en restaurantes. Ah, hueco. Y es de las cosas. O sea, no podés conmigo. Si algo, si algo con lo que yo no pueda es que uno termine de cantar dando toda su interpretación. Y uno ahí espera a que llegue el aplauso, marica. Y no hay aplauso. ¿Qué? No, no, no. Aparte de eso, hay que valorarle su arte al hijo de puta. Aparte. Que vaya como mierda. Sí, marica. Es como si usted algún día, yo entiendo el punto de Frank, porque sí, ¿a quién se le ocurrió? Oiga, oiga, buena esa joda de traer un man que cante mientras la gente come, ¿no? Bueno, porque ustedes que han hecho tanta comedia saben que no hay nada más difícil que hacer un show de comedia cuando la gente está comiendo, porque la gente está comiendo. Entonces, usted se echa su gran chiste y llegó y ¡pum! Le cayó encima y nadie se ríe. Y normalmente, claro, hay unos que están con pista, pero siempre hay un guitarrista o un pianista. Entonces, los dos se miran. O sea, a mí me pasaba porque yo tocaba con un percusionista y un guitarrista. Y nos mirábamos como, bien, bien, estuvo chévere. Vamos con la próxima. No. Con el apoyo. Claro, güey. Bien, bien. Y para estas, y para esta el que, no falta el saxofonista del grupo, que a él no lo ata ningún cable y se le cuadra uno al lado y uno es como... Y otra cosa, para seguir sacándole la piedra marina, a ver si también va a tener el tono que usa el cantante al medio día un domingo, me emputan. Bueno, sí, vamos con otra bella pieza musical del maestro. Claro, porque es ceremonial. Usted no puede... Bueno, ¿cómo está la gente de la mesa de allá? No, porque... Oiga, suélteme esa chocosuela y páreme bolas, que este tema que viene... Estaba cantando con la morcilla, mi señora. Suéltese chicharrón y con las palmas. ¿Qué cuento de que el niño está cagado? ¡Vamos! Es que no, marica, esto de cantar en un restaurante donde venden marranos, la gente no aplaude, la gente tiene la costilla en la mano. Fran, hablando con la novia en ese restaurante, no vayamos, ¿por qué el servicio es malo? No, es que música en vivo. No, pero yo estoy de acuerdo con Fran, y me da pena, porque repito, y tengo muchos amigos, porque esa es una platica con la que la gente de Ecuador, normalmente los músicos tocan de noche, pero pues se levantan a las 11 para ir a trabajar al medio día también, eso es que aplaudí, pero yo pienso que eso no está bien, pero de ahí que la gente dice, muchas gracias, el aplauso es al alimento del artista, gracias a los que valoran el arte. Marica, pero Germán tocó un tema que es importante que es, y Frank lo mencionaba, el músico con pista, sobre todo el saxofonista o el violinista, y una vez estaba yo en una comida, y llegó un man, y son puros clásicos de esos malucos, y el man caminaba por dentro de la gente, y entonces eso era como lo que se ha armado, como la incomodidad, chévere, chévere, marica, y entonces pasó el man, y llega y dice, como uno de los manes, de los dueños de la fiesta, y dice, este tipo es un berraco, es de los mejores saxofonistas que hay en Bogotá, es una maravilla, y todos, uy, sí, está muy chévere, y el man se va, y llega y dice otro, a la que tipo tan alto es el saxofonista, que uno no tiene como comparar, con qué comparar, pero ¿sabe qué? Los manes que tocan instrumentos de viento, que no cantan, han actualizado su repertorio, y tocan Aptan Funk de Bruno Mars, en eso uno dice, qué hijo de puta forma de sonar tan horrible, con ese clarinete. De por sí, a mí me parece que el saxofonista, tiene una gran parte de su vida sexual resuelta, porque un saxofonista está fácil. Pero parará, parará, se va a ir a la casa, regálame un segundo, mi amor, saca el saxofón, se lo cuelga, y papá, te vamos a telear con el saxofón, ay, pero tráiganlo, tráiganlo, no marica, saxofonista que no culé, muy feo, güey, ahí está la pregunta, ¿con qué música culé a un saxofonista, madre? Lleva a otro saxofonista, ponle la pista, no debería estar poniendo esta pista acá, porque está en el restaurante. Mire, yo no puedo con las versiones en saxofón de los clásicos modernos, por ejemplo. Ahí sí. No, güey, no, o sea, un despacito en el saxofón. Y que la parte del silbidito es lo que cantarían en la canción, no, y van siguiendo, ay, no, pero ¿sabes qué? Lo peor es que hay un 3% de personas a las cuales les gusta, y empiezan a cartar la parte que iba ahí, porque es, despacito. Y el más grande que es ahí mientras la está tocando, como cara de, ah, se la está tocando. Claro, güey, voy con el hit. Como si fuera un plus de que él toca muy bien. No, no, no. No, no. Pero bueno, además. ¿Y qué vamos a comer? El aplauso, porque es el alimento del artista. Pero yo le digo una cosa, eso tiene que ser muy frustrante, porque sobre todo los instrumentos de vientos, hay que estudiar mucho para tocarlos bien. Bueno, ustedes pueden haber estudiado obras de los grandes clásicos. En su caso, usted, papá, ¿qué hace? No, mi hijo acá, alistándolo nuevo para el repertorio del restaurante. Papá, 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 y se la quita y dice, ah, gracias. El aplauso es para ustedes. Bueno, con una petición especial aquí, que quiero un tema hoy, en el Día de la Madre, pero también tengo que decir una cosa, para no quedar como un hijo de puta, y es que sería así. No, no, pero chévere, chévere. Lo que dice Marín es verdad, porque yo sufro mucho, o debe ser también por mi postura, de que marica, yo no me presentaría en un restaurante al mediodía, porque es como, de alguna forma invadirle el espacio a los demás, me parece muy teso, porque cantan, y es lo que dice Marín, son como una voz en off, o sea, no pasa nada, no hay aplauso, nadie como que se voltea, entonces me parece incómodo, también, para el que se está parando ahí. Claro, eso sí, no le quepa la menor duda, no le quepa la menor duda, que la única intención que hay ahí, es económica, o sea, nadie dice, no, artísticamente, marica, me falta, me falta cantar en restaurantes, que es un sueño que yo he tenido toda la vida. me salió una gira, para tocar en el brunch allí, en el almuerzo allí, la carrera de música, sexto semestre, chisgas tres, o marica, el sueño mío, siempre debe estar en una gira de McDonald's, y gracias a Dios, mi sueño siempre fue estar, entre dos y media, la tarde, los domingos, para mi casa, Dios, Dios me tiene guardado a mí, que va a ser el cantante de sopita, y postres de la abuela, vea. Lo peor de todo, es que en una época, ese era mi sueño, ¿verdad? Cuando tocaba, yo decía, me puta, a mí me encanta, yo veía al man ahí tocando al lado, y yo decía, yo quiero hacer eso, ir a chisguear, pero no tuve el valor, y lo que hice fue, tocar durante mucho tiempo, en bares, madre, oíste que chisguear, pero no conocía, que no saben, y yo tampoco, ¿qué chisguear? Marín, usted que es más músico, chisgue, llámesele al toque informal, en bares, restaurantes, o cafeses. Chisgue, moña, guisao, serendipia, me salió un guisao, mañana, en un restaurante, pero es que bueno, pero podemos seguir, en la misma línea, ya que Marín es músico, ¿qué le, con qué no puede, en la música, o con otros músicos, o qué, qué le emputa a la industria? No, déjame ver si Marín hizo la tarea, porque qué tal, dice que, no puedo con la exactitud, de Frank, que odia la voz, de los saxofonistas, un domingo a las 12 del día, cállese la jeta. No, pasa, o sea, pasa lo mismo, weón, que cuando, que con el DJ, cuando usted es DJ, es muy harto, cuando usted tiene pensada, la fiesta, y llega alguien, amigo, amigo, colóqueme despacito, ahí, eh, y no, listo, bacán, ahorita, ahorita, y al rato, bacán, que hubo, despacito, despacito, pero nunca la ponen, esa, lo que pasa es que, el músico, el músico de restaurante, siempre tiene que estar abierto, al repertorio, o sea, yo hablo de esto con conocimiento de cabeza, weón, porque de verdad, chuchu, pero restaurante, ¿cuál era la que más pedían en ese momento, cuando te toco? Y que me traigan más botes, uy, elefante, ese restaurante ya no existe, ¿cierto? No, weón, es que, por ejemplo, me acuerdo una vez, estábamos ahí, weón, íbamos a empezar la tanda, y una cosa es cuando la gente está comiendo, porque el restaurante da, da como, esa tranquilidad, y a nadie le importa el músico, es más, es como cuando usted, está en el semáforo, que pagaría plata, para que no le ensuciaran el vidrio, yo sé que la gente, pagaría plata en el restaurante, para que la gente no cantara, bacán, fresco, come su liga, no te voy a cantar, digamos con la música, pero, estábamos ahí, pues uno llega y prende, bacán, ¿cuánto vale su silencio? Va, va a afinar, entonces en el bar ya, hay borrachos, y entonces, unos, y va afinando, y uno, bueno, cante, cante, ¿qué? ¿qué pasó? Y uno, bacán, regálame un segundo, que estoy afinando, no, no, cante y después afina, no puedo con la afinadera, de los músicos, esa hueonada, que le da por empezar ahí, no, y el que sabe música, que está en la mesa, está afinando, sí, claro, uy, no, pero otra cosa, porque, hay todo tipo de músicos, en los restaurantes, y este capítulo se llama, no puedo con la música, de los restaurantes, que es un música ocho, camuflado, marica, pero, pero muchas veces, o sea, a los restaurantes, llega gente, de muy buen nivel, pero también, en el restaurante, sí, pero también, secó la gente, de un nivel, regular, hueón, uy, a mí, yo lo sufro mucho, porque a mí, me da a pesar, yo, uy, o sea, no puedes con los pobres, no puedo con la gente, que llega, en transporte público, a mi, justifique su respuesta, que le van a caer encima, no, no, por eso, dos y uno, no, huevo, no, digo yo, es la gente que, o sea, los músicos que no son tan buenos, porque, o sea, un instrumento mal tocado, y una canción mal cantada, eso es tremendo, entonces, yo, usted no sabe si aplaudir, es nervioso, como, qué pecado, marica. Con respecto a eso, yo no puedo, con ese malabarista de semáforo, que le cae algo, yo digo, decir, usted no ha practicado, no, no le voy a dar a 200 pesos, que falta de profesionalismo. Es como yo, cuando bajo el centro, o sea, me imagino que en donde ustedes nacieron, se hace gente como con una deformidad, o con una herida, una llaga, y yo me guardaba la plata, como es bueno, porque yo sabía que había sitios, no puedo con esa gente, levante la mano. Me refiero a que yo, yo guardaba como la monedita, y yo era haciendo como un reality en la calle, como bueno, ya había este, voy a seguir, a ver qué tiene el otro, y al que veía más lleva, le digo, puta, me devolví y le da la plata, pero era como un reality, como un concurso de, ah, bueno, ya vi tres, el que está peor es ese. Frank, y al que lo hacía mejor, me lo llevaba para Bogotá en el carro. No, pero es que, weón, hay, hay, hay mendigos que son, pues, a mí me pasó una vez que, los que se amarran la pierna, ¿qué es eso? Oh, pero weón, el, o sea, el mendigo tiene que generar lástima, el mendigo, no puede generar la disputa, ni nada así, porque, me pasó una vez en un semáforo, amigo, me colabora y le dije, uy, bacán, más tardecito, y yo, no, es que yo no sé si más tarde voy a estar aquí. Es que más tardecito. Oh, acá después, sí o no. Oh, no, no sé si después voy a estar aquí, si me va a dar, toca que me dé una vez. No, pues, más o menos qué horario manejan este semáforo. Oiga, pero, pero yo le conté a Germán, que una vez me pasó en ese semáforo. Pero qué penecita la suya, ¿no? Es que, se me olvida que usted el martes es medio tiempo, ¿no? Ah, usted, usted hoy trae el teletrabajo. Si quiere lo de él, leque y me consigna, porque por la tarde no me va a encontrar. Estas risas están en nombre de Interrapidísimo, recuerden el método ahora volviendo a Interrapidísimo. Oiga, yo tengo, yo tengo uno no puedo también con restaurante, y es, no puedo con esa gente que cuando el mesero le dice, desea incluir la propina, el mal le responde, sí, por favor, o sea, arica, le va a dar la plata, no tiene por qué pedirle el favor, porque le va a cobrar más, es que hoy lo escuché y yo decía, arica, le voy a dar la plata, no tengo por qué, ¿sí me entiende? Pedirle el favor para que me quite ese 10%. Oh, pero hermano, esa es la amabilidad. Eso ya lo hemos discutido. O sea, sabemos que no nos gusta la propina, no nos gusta pagarle al músico en la calle, no nos gusta la limosna, pero no tenemos que exponer públicamente. Estoy diciendo, se da la propina, pero no tengo como que pedirle el favor de que coja mi plata, ¿sí me entiende? Pero entonces, según usted lo que, disculpe, desea incluir la propina, pues toca o marica, porque si no me mira como un culo, o qué... Eso no se dice. Pero me exprese. Ese 10% me da la autoridad de tratarlo como un culo, porque yo no quiero. Nadie la da a gusto, pero la saca la labra. Marín, eso se piensa, pero no se dice el que queda mal. Pero, pero no lo va a decir, por favor, sí, sí, por favor. Marica es como, no. Pero es que, pero es que en la primera salida, ustedes con una hembrita ahí, y de pronto, desea incluir la propina, y no, no. Yo creo que la vida se siente como, oye, oye, dale la propina. No, 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 no hay propina, no le vuelve a salir. Sí, para mí la propina es una presión social también. Claro. Porque lo dicen duro, lo dicen con el megáfono. El señor desea incluir la propina. El señor Jairo Martínez de la mesa 12. Es que ya hemos hablado de eso, pero en serio, cada vez que usted sale, tiene que llevar la plata para gastar, y el 10% de esa plata para pagar de propina, por todo, desde el 10% de eso que usted lleve, para invitar. Y eso que en Estados Unidos, el varillazo sí se siente muy duro. Claro. Porque allá casi que es por obligación el 20, ¿cierto? El 20%. Y hay algunos lugares donde a mí me decían, es que si hay más de 6 en una mesa, es el... Party of 6. Imagínese. Sí, marica. Marica, allá sí, y allá duele, porque todo es mucho más caro, el 20 es mucho más plata. voy a dejar el 15, por ese señor que nos metió a cantar, ¿ok? Listo. Thank you. No, pero es que además uno como justifica, por ejemplo, ¿a usted le atiende mal el mesero? Sí, ok, entonces usted dice, no, miren, no acepto el servicio, pero digamos cuando la comida le viene mal, usted también puede decir, no, no estoy de acuerdo con la propina, porque la comida no me vio bien, pero a mí, yo no, yo no, yo no puedo, ¿qué días me pasó? Y yo estoy, me puta quería dar la propina, y cuando llegó, el señor se le atiende la propina, y yo, claro, hermano, gracias, por favor. Me ha faltado acá. No, me estoy durmiendo. Y hoy soy marica, porque le dije que por favor, marica, bien atendido. Oiga, pero tengo uno, no sé si sea el último, de restaurantes, y me acaba de pasar, y me acaba de pasar, no puedo con los sitios, donde me niegan un vaso con agua, me senté a tomar un cafecito, directas a su mamá, hermano. Cuidado, llego con una amiga, no puedo con los restaurantes, donde pido agua, y me la niegan, y no me calientan la coca que llevo. Y me cobran propina, por calentarme la coca. Es que no puedo con los restaurantes, donde paso trotando, pido agua, y me niegan el agua. No, no, mire, voy con mi amiga, en un restaurante. ¿Cómo es que entro con un helado, de otro establecimiento, y me niegan el agua? Tú, marica, póngale cuidado lo que me pasó. Estoy con una amiga, en Villa de Leyva, entramos a un sitio, a comernos un postrecito, y dos cafés, y dos cafés, y llego, póngale cuidado, íbamos con un perrito, entonces los sitios, pet friendly, y llega, tan pronto llegamos, llega y le dice, eh, desea que le, que le demos un poquito de agua al perro, sí, por favor, marica, cinco minutos después, pide un vaso con agua, y a mí me niegan el agua, marica, no, qué pena, pero acá no tenemos permitido dar agua, y yo dije, no somos humano friendly, marica, marica, para los perros lo que pidan, pero, yo dije, marica, necesito tomarme una pastilla, regáleme el agua, casi le digo, tráigame agua para el perro, que necesito tomarme una pastilla, que el perrito quiere más, es que el perrito tiene dolor de cabeza, y se va a tomar una, usted pidiéndole, usted pidiéndole al dueño al perro bacán, me deja robarle un poquito de, de agua al perro, ya cuando llegó el vaso, y el mesero me pasó al lado, me tocó tomar, a lengüetas, marica, como me niega, le da agua al perro, y a mí me niega el agua, marica, en estos días, en estos días, me llamó la atención, que fui a cine, y había un letrero, que decía, este, es un establecimiento comercial, que se dedica, a la proyección, de contenido audiovisual, y a la venta de comidas y bebidas, favor no traer alimentos, y dice, bebé, marica, nunca lo había visto, porque es que, como la huevona, a mí me tocó una vez, pues yo no sé si ustedes lo han hecho, y me disculparan aquellos, que lo han hecho, pero, me tocó una vez huevona en cine, un man comiéndose un pollo asado, ese hijueputa teatro, olía horrible, huevón, le decomisaron la salchicha en pulpito, bueno, ahora que estábamos hablando de restaurantes, no me van a entrar comidas, y si van a entrar un saxofonista, en el final de Avatar, en el final de Avatar, en la película, en el momento de mi mano, alguien tiene que ponerle música a eso, ¿en qué semestre de música, le enseñaron al saxofonista? Creo que, música de plato frío, está en el pecho, las mejores baladas, las mejores baladas en 3D, tengo, tengo examen de, de música de plato frío, ahora, para poder graduar, el profesor, de música, les dice, bueno, si voy a dar pechuga, y puré de papa, qué balada tocar, ¿estás seguro? Con pechuga, no va esa canción, y uno, fue puta, esa es la de Lomito, no, perdón, película de softboard, ¿qué tocaría? Para, para esta comida, requiere, ah, Richard Clay, de Marbeck, KDG, oíste, y eso es lo otro duro, o sea, ¿qué otros saxofonistas, son famosos, aparte de esos dos, o sea, hay un referente, de los 2000, para cada saxofonista, no, hay un, hay un slash, del saxofón, o sea, Richard Clay, de mantiene un afiche, Kenny G, y Kenny G, son un dúo, porque, oiga, pero, ¿quién es Kenny G, es un saxofonista? Uy, claro, hueón, ese es el Bob Marley, del saxofón, perdón por no conocer, los saxofonistas, marica, pero es como Bob Marley, bueno, usted quema reggae, dígame otros cantantes, de reggae, hueón, Bob Marley, es el asesino, del reggae, amamos a Bob Marley, pero usted nunca dice, uy, marica, hay un concierto, no, Rahuayana, no, si ayer, hermano, chiste, esta parte la voy a ahorrar, la parte suya de Kenny G, por cultura general, la voy a ahorrar, y lo de esto también, oiga, ¿sabes yo? Yo no puedo en los restaurantes, hueón, y de verdad, son de las cosas que me producen una rabia, que me provoca pararme y decir, no, como acá, que todavía a estas alturas haya menú QR, pues es un drama, dramas de la pospandemia, pero huevón, impriman una hijueputa hojita, para uno poder ver, antojarse el pollo, en el celular no se ve lo mismo, yo estoy muy triste con eso, pero sigamos, sigamos con el podcast, está bueno. Sí, sí, hay empresas que siguen imprimiendo código QR. No los quiero frenar con mis intervenciones. Qué pena, un pensamiento, hay que ser, me cruzó por la cabeza, pero. Lo dije o lo pensé. Yo me estaba tomando este capítulo en serio, pero ya vi que ustedes solo quieren hablar de chistes, y música para. No, ni modo de hablar del Waze, que no puedo con Waze, pero entonces tampoco les voy a dañar su capitulito. Perdón por bajarle el ritmo. Acá entra pauta programática. Tengo uno, tengo uno, tengo uno. No puedo con las viejas que dicen, no sé lo que no quiero. Ustedes que se activó el Google. No sé, no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. cállese la gente. ¿Se lo han dicho alguna vez? Sí, claro, yo lo he dicho. Yo lo he dicho. ¿En serio? No me lo han dicho porque yo lo he dicho primero. Es más, Marín dice eso cuando le dicen, desagregar la propina. No sé lo que quiero. Pero sí sé lo que no quiero. Lo que no quiero es dejar una hijueputa propina. Pero eso va muy ligado a una cosa que yo tampoco puedo y es el positivismo. Yo denomino una vaina y es el positivismo tóxico. No. La gente que a todo, para todo tiene una frase, o sea, uno nunca puede estar mal porque entonces lo acusan a uno y no. Siempre tiene una frase motivacional y yo digo, marica, no. Hay días en que uno quiere emputar por la razón que sea y no quiero que me digan nada para sacarme de ese abismo. Y no puedo con la gente que le diría como Marín, marica, está vibrando rebajo. Si es que la gente que vibra rebajo, por ejemplo, no sabe que cuando usted está enferma, con la palabra mejorate, usted inmediatamente, mejorate pronto. Ay, gracias. Pensé que me iba a morir de esta gripa, pero ya que usted lo dice. Aquí en el calendario me iba a mejorar como en 20 días, pero sabe que lo va a levantar. Un like y me mejoró. Ay, estoy súper triste. No, pero no estés triste. Guau. Pero Marín, diga, diga, ¿qué hiciste? Dígalo, estás vibrando re alto, por favor. ¿Estás vibrando re alto? Frecuencias de alta vibra. No, pero weón, es que, o sea, yo entiendo lo que dice el flaco porque eso es como si algún día Messi dice, marica, ¿por qué no pueden jugar mejor? Si es tan fácil. Hay gente que tiene la capacidad de hacer muchas cosas que otras no, pero tú no juzgues desde tu posición, pensando que los otros están en la misma, pero me parece que te falta empatía. Dígame la cotizada que se pegó en la palabra empatía. Eh, puta. La palabra estaba por allá, ya, marica, ya, pensionada. La palabra estaba, muchacho, pues de salida, y alguien la comió. Ah, ¿qué? De salida, venga pa'cá. La palabra empatía hace 30 años era pobre, consiguió como alguien que creyó en ella y dijo, esta ya es mi última cartita. Mejor el periódico a la palabra empatía, sí. Exponerte en el lugar del otro. Marica, yo no puedo con la gente que dice lo que puedes soñar lo puedes lograr, no puedo con esa gente, porque yo he soñado harta cosa y me he podido. Sí, júzguenme, júzguenme. Pero estás hablando desde tu privilegio. Sí. Estás hablando desde el privilegio. Marica, yo me acuerdo una hijueputa, una vez que era millonario, y es más. O sea, un hippie rico. pero piedrísimo todo lo que ha dicho él, le siente la rabia. Oh, pero más muy rico, güey, aunque herencia, todo. No, rico de plata, hermano. Ah, perdón. Pero también estaba Deli. Estaba más Deli que rico. No puedo con la gente que dice Deli. O sea, a usted no le gusta el delicatessen, sino el ricatessen. Entonces, el man me decía, marica, es que a ti lo que te falta es decretar. O sea, tú decretas, y cuando decretas, le estás enviando un mensaje al universo, y el universo te oye, güey, y el universo te responde. Entonces, yo le decía, güey, no me diga eso, porque yo de verdad he decretado mucho, y he pedido muchas cosas. He decretado, acostame con usted. No me digas. Yo lo cogía siempre, yo le he decretado tantas cosas. Decreto que me lo mame. Pero claro, con un man que heredó, heredó su fortuna, puede decir, marica, yo lo decreté. Usted, no hable de mierda, el que decretó fue su papá. Pero además, es que hay problemas que, se lo juro que la hacen sentir, uno como marica, y uno, ah, güey puta, yo no sé decretar. Eso es como meditar. Y yo no sé decretar. Marica, o sea, usted no dice que, usted le dice a la gente, solo la meditación. todo triste, marica, ¿qué le pasó? No, marica, se me olvidó de decretar. Arica, me estaba al tender, para decretar y no. Lo peor de todo es que usted, en Instagram, ve cursos de decretos y de todo. Claro, güey, manifieste, manifiestele al universo, que el universo lo oye, y el universo responde a, a la vibración. A la vibración. De Brad Pitt, te acuerdas. Pero venga, le digo una cosa, venga, le digo una cosa, cuando, o sea, es que de verdad, yo he tenido muchas conversaciones de eso, marica, es que, ¿sabes qué? Estás pidiendo desde la carencia, y uno, hijo de puta, quiero un millón de dólares, pero no lo hablo desde la necesidad, sino porque los quiero, los disfruto, güey, sí, sí, ya. Un universo, y qué cosa que le estoy pidiendo, no desde la carencia. Sé que me conoces. Hay que decirlo, hay que decirlo. Y no estoy hablando desde el privilegio, ni desde la carencia, yo sé que la palabra tiene poder, y que el tiempo de Dios es perfecto. estás hablando desde la empatía, y eso es súper lindo. Hoy en día, si la gente habla mucha, güey, nada. Continuamos. Recuerden que estamos en un gentil auspicio, y es que era un perrísimo. Ay, marica. no puedo con la gente que habla pasito. Vamos. Es que hoy me atendieron en otro restaurante, y la señora me empezó a contar un montón de historias de su vida, pero me hablaba muy pasito, y yo era, marica, yo ya no hacía hasta dónde más acercármela, y al final yo cogía el celular, yo la besé. Sí, sí, sí. Cállate y bésame. No, pero, pero bueno, eso ahora, ahora incluso, es menos complicado que con la época de tapabocas, porque a veces uno con la mirada del labio, le lee, y uno le saca terminal y responde, pero ya con tapabocas, habla pasito, y uno muy dama. Cinco apuñaladas de volumen, doña Gloria, por favor. Opínenme de la gente que dice dama, o sea, como, pues, siga dama. Yo digo chica. O sea, yo creo que la gente que dice dama, se siente como con un vestido de un caballero. La dama, pues, pueda seguir. Los caballeros de la virgen. Con ella la ensayaba. Bien, pues, siga la dama. Y le aparece el monóculo, un monóculo. Mi lady. Oiga, yo no puedo con la gente. Y yo no puedo con la gente que camina lento o que maneja lento en el carril, que rápido. yo digo, marica, si te vas a ir despacio, tenés tus espacios, pero no chimbies a los que mantenemos afán por alguna razón. Perfecto. Si este capítulo es de subrayar, matamos un diablo. No, en cambio, a mí me da pena con ustedes, yo camino lento, porque en el andar lento se nota la sabiduría. Yo soy de caminar lento de mano atrás. Persona que manda la mano atrás para caminar, camina por debajo de los cinco kilómetros por hora. Yo soy de caminar lento porque el saxofón pesa. No, pero para mí sí deberían multar a la gente que va lento, o sea, o que tengan su propio carril, pues, pero no sacudicen el del resto. Pero mi verdad me emputa. Y me emputa cuando se emputan, que, o sea, uno va en el carril rápido y van a 40 y uno empieza a meterle esas lucecitas que son como de ovni. Pues, empiezan a alumbrarlo atrás y son... pase por encima y se ponen mala gente. Estoy interpretando pequeños ataques de ansiedad, Frank, eres de los que cuando vas en la escala eléctrica y quieres avanzar y no te quedas ahí en tu grada y subes hasta el final. ¿Quieres pasar por delante de la gente? Pero ahí abriste un debate. Por ejemplo, en esas rampas que hay en el aeropuerto, ¿ustedes caminan o se dejan llevar? Yo a mí me gusta caminar porque ahí sí me siento como que, uff, voy volando. Como que los rinde. Se siente el hombre el hombre biónico. Pero siento eso porque uno, o sea, uno dice, hijo de puta, increíble como voy caminando normal y voy a la lata. Pensé que, como estaba hablando de escaleras eléctricas, pensé que Frank iba a decir, ahí tengo un dilema. Cuando se suben las escaleras eléctricas y se traban y se funden, ¿ustedes se quedan quietos o siguen subiendo normal? ¿Esperan al técnico o siguen subiendo? Va a quedar aquí de señal de protesta. Marica, pero díganme si una escalera eléctrica apagada no es dura de subir. Uy, marica, y es donde uno siente todo el poder de la gravidad, ¿no? Claro, marica, cada escalón son dos metros. Una garrocha para subir a la siguiente escalera. Marica, y cuando usted no se ha dado cuenta que está dañada, sino hasta que pone el primer pie, marica, usted es como, marica, ¿cómo hacía para hacer esto antes? Y lo charro es que usted da el primer paso, la ve quieta y se sube por las otras. No pudiera subir, como si fuera muy riesgoso subir por las escaleras eléctricas paradas. ¿O no les ha pasado que ven en las escaleras eléctricas y al lado hay unas escaleras normales y la gente sube por allá uno? Ay, no, pues. Sí, haga ejercicio. ¿Cuánto físico en un solo ser? No, pues. Oiga, pero ustedes conocen mamás que no tengan una historia terrorífica con las escaleras eléctricas. Uy, eso es peligroso, las escaleras eléctricas son muy peligrosas. La señora le quedó metido el pie la otra vez y se guió y se le llevó todo el pie. Luego vendieron a la señora por carne molida. Marica, una empanada con la señora. Oiga, me gané un pedazo de crocs. Pero, pero ustedes no han visto en las escaleras eléctricas que hay como doce dibujitos advirtiéndole a la gente todo lo que puede pasar en una escalera. Sí, sí, si hay algo que necesita doce dibujos para explicar que no se monte. Marica, hace poquito yo estaba en un centro comercial y se subió un man con un perrito. Uy, su frillo esa llegada al último. Yo, marica, levante las patas, levante las patas que yo digo que mi mamá dice que soy muy peligroso. Álcelo, álcelo. Yo no creo que mi mamá me diga mentiras. Yo sí, un día vi que iba una familia, iba un niño y estaban llegando a la parte de abajo y cuando llegaron a la parte de abajo yo me di cuenta que a la escalera le faltaban dos dientecitos. O sea, estaba como como así, le faltaban como dos dientecitos. O sea, el hueco que había dejado otro niño, pues. Marica, había un huequito, había un huequito. marica, se le ha quedado el zapato al peladito. Sí, sí, yo lo único que vi fue que el papá mandó la mano rápido, le levantó la pierna de una, no vi si hubo sangre porque estoy seguro que lo alcanzó a sacar a tiempo, pero marica, medio zapato y media media le voló. Creo que el pie se le salvó porque el papá le alcanzó a quitar eso, pero marica, yo vi, yo vi con mis propios ojos sin ser madre, medio zapato, marica. Marica, es que pasa de verdad. Dale esa vaina, deja ese chido ahí y ese chino se muere, marica. Yo tengo miedo, aquí donde me ven, yo a la escaléctica le tengo mi respeto. Yo siempre. Me voy a infrasar de escalera eléctrica. Marica, yo no permito nunca que el pie me roce así con esos ganchos, no, doy el paso y si puedo saltar, salta, pero no me dejo llevar por el lado. Saltando tres escalones. Yo sí soy un poquito más intrépido. ¿A partir de qué número de calzado es riesgoso estar la escalera eléctrica? O sea, a partir del 35 ya se salva o cuál es lo riesgo? ¿Qué marca es el zapato? No, eso huevón, usted, tiene despegadito la suela y corre el riesgo de la talla 0 a la 43. Pero sí, es verdad lo que dice Marín, no importa uno cuántos años tiene, yo meto el brinco, Marica, yo no lo... Claro. Yo no lo paso rastrero y me lo puedo hacer. No. Hay una musiquita dentro de uno que se activa faltando tres cal... Tan, 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 si no desde atrás. Uy, bien, levanto la pierna, muy bien, señor. bien, bien, Jale el brazo del niño. Yo voy a subiendo, limpiándome los zapatos ahí con la pesita al lado. Esa es mi máximo rastrero. ¡Claro! Ese cepillito es una belleza para una cosquillita ahí adicional que nunca sobra. Obvio. Yo pensé que era lo único que... No, no. Al cepillito no le tengo miedo. No. Yo tampoco que cepillito es que la escala eléctrica te invita a jugar con ella y luego te asusta. Oiga, Marica, yo sé que este tema es polémico, pero yo no puedo con el mundo perruno, con los, con, con los peluditos. No, no, porque yo entiendo que hoy en día los perros tienen una relevancia y una importancia que antes no tenían y me encanta que la gente ame a los perros y que los consiente y que los quieran. Pero lo que me parece... Parece que va mal el negocio de la pólvora, ¿eh? No, no, porque los perros ya te aguantaban. No puedo con la gente que tiene perro y se queja por la pólvora. No, pero bueno, es que el problema es que ya los que no son... O sea, yo no tengo nada en contra de los perros, yo no tengo nada en contra de los saxofonistas ni de los violinistas. No me gustan. No me gustan. Sí, si hay un saxofonista al lado, bien, yo estoy ahí, pero que me juzguen porque no me gustan los perros, por ejemplo, me han pasado dos cosas en los aviones maluca. Una, una vez que, como ya permiten que los perros se monten en la cabina, maricame, a mí me da... Aviones pet friendly. No, creo que yo lo había contado. Yo le tengo... Creí que hay un saxofonista al lado. Se montó un saxofonista que ladraba. Marica, a mí me da cierto temor, a mí me da miedo, sea chiquito, grande el perro, yo digo, estoy de puta, me va a morder. ¿Por qué chiquito me mordió un perro? Que yo chiquito decía, no puede ser que el mejor amigo, si es mi mejor amigo, porque él me mordió. A mí mi mejor amigo en el colegio nunca me había mordido. Entonces, empezó el perro a caminar. Entonces no era tu mejor amigo. Era un perro de esos peludos, weón. Y empezaba a caminar y yo miraba a la vieja como... Agárrela. Sí, sí, pues, porque me daba como cosa. Marica, la vieja me miraba de verdad como si yo fuera un barra brava que tuviera un puñal en la mano y como no lo consiento y eso. Y hace poquito me pasó que un perro como que se marió weón y se empezó a vomitar al lado de la silla. Y la señora como, ay, ¿quién me ayuda? Y yo, marica, yo no soy el que te va a ayudar. Y se le ocurrió que la vieja me miraba con odio como que fue puta ser tan inconsciente. Marica, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú no eres empático con los peluditos. No, yo no vi uno realto con los peluditos. Pero no es porque tenga nada en contra de ellos. Sí, obvio. Lo que tengo es en contra de la gente que cree que porque a uno no le gustan los... ¿Usted no ha habido que la gente dice, uy, yo no confío en una persona que no le gustan los perros? Como, perdón, y ahí me saco mi puñal. Pero a Marín le preocupa es los que viajan en avión, pero imagínate un bus en Copetran de Bucaramanga acá. Ese perro cuanta vomita de menos. marica, tan hermoso mi perro. No, ¿no le diste mareón para perros? Pero no es solo con los perros. Yo no tengo buena apatía. Yo soy un ser empático con los animales. no sos pet friendly. No, pero por ejemplo yo cuando estuve en su casa estaban los gaticos. Ah, sí. Y yo no tenía ningún problema. Pues... No, pero ahora entiendo por lo que pasa. No, 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 no. Pero me acuerdo que yo decía que el gato no se ve en tal cuarto. Ah, hubo uno que te mordió los pies. No, marica, no, no, sí. Yo me paré a mear y se me vino y me tocó hacerle una trampa que salí corriendo para que el man se viniera corriendo detrás de mí y corrí más rápido y me encerré en el cuarto. Martica, eso no se le hace a un ser vivo. No, pero no, o sea, yo no, es más, yo lo consiento, lo toco, si el perrito está al lado, yo ya le hago así, le rasco, sí, pues no, no es que, por eso digo, no tengo ningún problema. No, pero se tiene razón, o sea, usted puede decir, no, no me gustan los animales y debería también respetar eso, no verlo como un asesino en serie. Exacto, huevón, exacto, que por más que, que uno pueda tener sus defectos como que uno es humano, sí. No, pero yo, yo no puedo con la gente que le dice a los perros peluditos o peluditas y también que le dicen el papá de un tal o la mamá de un perro, mi mamá todo el tiempo me dice, oiga, como usted, usted es el papá de doña Pepe, yo mire mamá, eso biológicamente es absolutamente imposible, entonces yo no soy el papá, yo respondo por sus cosas, soy el acudiente, pero, pero siempre digo a mi mamá que el papá no, le meto la biológica. Eso mismo me pasa a mí cuando, por ejemplo, en Instagram, ustedes han visto que las mujeres a veces ponen mamá de tal. Mamá gatuna, mamá gatuna, ay, papá perruno de él, no, cuando ponen que mamá de Tomás, yo no sé si es un niño o un perro. Si se llama Tomás, es un perro, porque si fuera un niño, ella llamaría Firulá, Estrosky, ya los perros tienen nombres de humanos, veón, es que todo ha cambiado mucho. Es verdad, es verdad. O sea, usted ve matrimonio y ustedes tienen niños. Sí, tenemos dos, Tomás y Violeta. Ay, divinos. Mira la foto. Mánica, ahí es un Spudel y un Husky, you know. Ah, ok. No solo eso, como ahora, como ahora todos los lugares son pet friendly, usted le dice el nombre al perro y voltean cuatro personas. Pero bueno, es que todo está tan loco. Ay, vino con cuatro manos. Mánica, todo está tan loco que mi hijo siempre me había pedido perrito y yo, pues, como muchos papás. Soy más de la pobreza. Sí. No, no, loco, no, la típica, no, cuando ibas en un apartamento tú solo. Bueno, y finalmente, en la pandemia, la mamá compró un perrito para la casa de ellos y él de verdad le cambió la vida. Tiene una relación súper bonita con el perro, él, ya es, tiene responsabilidades que antes no tenía, se levanta súper temprano, pero en estos días me dijo preocupado, me dijo, ah, papá, un problema más aburrido. Le dije, ¿qué pasó? Porque el perro de él está en colegio, por supuesto. Y me dijo, no, imagínate que, que suspendieron a, el perro se llama Bongo, suspendieron a Bongo del colegio. Lo cogieron haciendo copia. Entonces, me dijo, sí, lo suspendieron. Y yo, pero ¿cómo así que lo suspendieron? Así, papá, que se estaba portando mal y que hasta que no lo llevemos al psicólogo, no lo vuelven a recibir. En él. Y yo, uy, pero ¿cómo así? Pues marica, el perro resultó internado en el psicólogo porque tenía un problema de ansiedad. y yo como que, ok, ok, pues, llega a unos niveles, weón, que de verdad para una persona que es de jana. No le dijeron mejoraste al perrito. No, pues yo, o sea, yo siempre le pregunto ¿cómo sigue Bongo hoy? Porque me parece tierno, pero a mí eso no deja de sorprenderme. Pero yo, pero ¿y cómo actúa un psicólogo de perros? ¿Cómo lo trata? No, huevo, porque entonces yo le dije y me dijo, no, es que lo metían en un colegio público. Que si se portaba mal, lo castigaban y lo internaban. Lo metían en un colegio militar. A un internado. A un internado. Y casi se va a oler hijueputa cocaína en dorado. Y bueno, los perros, no, marica, me pusieron es que a trabar ahí oliendo carros en el centro comercial. Eso es buenísimo con la ansiedad. Pasó una perra que me gusta y yo con esa pena y con ese cenador con el espejo. No, marica. Aparte, ¿uno cómo saluda un perro cuando llega después del colegio? Día duro oliendo colas, ¿eh? Marica, pero díganme si también, o sea, la existencia es tan linda que todos, o sea, esos perros de hoy en día como mi, el perro, como bongó, huevón, que es un perro que tiene colegio, lo recogen en ruta, llega una finca gigante, corre, su perro, tiene tratamiento para el pelo, ¿sí? Tiene babuchitas para no rayar el piso, marica, y un perro, por ejemplo, que le toque trabajar oliendo bombas en el aeropuerto como que, marica, ¿a mí por qué? O sea, ¿qué hice yo? para la vida me gusta, y el perro del colegio diciendo, era el perro del aeropuerto, marica, es que no están manifestando como debes, estás atrayendo lo bueno, te ha faltado aprender, es un privilegio, chimpiame, te vas a marear, hijo de puta, ojalá te vomites en el avión, no has aprendido a decretarse en el colegio, no, yo tengo una amiga que en el edificio había una psicóloga de perros y me decía, marica, desde las 7 de la mañana son perros y perro y perro en consulta, eso es un coño, hijo de puta, ahí yo creo que no, están viendo la cara de huevones, no más, y ahí quien alega, ahí quien le dice, usted es muy mala psicóloga, no, el perrito no quiere empezar el proceso, y qué, qué pasa con el perro, mira, ese es un tema entre el perro y yo, no, él no quiere que yo te cuente nada, hay un secreto profesional, exacto, hace que escucha, en serio, qué le digo, secreto profesional, usted quiere que el perro pierda la confianza en mí, psicóloga de perro, volvemos a lo mismo de los psicólogos, ¿cuándo sabe uno que ya el perrito está curado de su ansiedad? Nunca, marica. No, no, pero el perro estuvo enterado el viernes, ¿cómo es eso? Sí, sí, claro, lo recogen a la marica, pero es chistoso porque es igualito, o sea, se parece a mi hijo pagan, no, yo no sé, asombrado, y el rector es otro perro o un hermano? Es un pastor alemán, va a un colegio bilingüe, o no, es que tenemos un PUC, lo metimos en un colegio de perritos especiales, por la mañana estudiaba en un colegio que las tardes le dictó un bulldog francés y por la tarde un pastor alemán. El perrito ladra en dos idiomas. Ay, tan bello cuando empezó a hablar alemán. Y el examen final de idiomas ¿cuál era? Tenía que decir miau. Además, si usted se ha dado cuenta el billete que mueren hoy en día las mascotas, weón, ustedes que tienen gatos saben lo que cuesta la arenera y la rascadera y todo. Las mascotas no, los dueños de las mascotas. Sí, marica. Oiga, pero si a ustedes les parece impresionante el colegio de perros porque también me parece impresionante, imaginen que la vez pasada estaba aquí cerca donde yo vivo y una señora tenía unos bonsais súper bonitos y yo le dije uy, esto está divino, ¿cuánto vale? Cuesta 100 mil y yo, ves que tengo un problema, me voy a ir 10 días a Bucaramanga y ¿cómo hago? Porque es muy delicado el bonsai. Dijo, no, nosotros tenemos una guardería para bonsais. No, sea tan marica. Se quieren es quedar con toda nuestra plata. Ok, ¿y qué incluye? Mire, el básico es con agua por la mañana. La noche era un termo. Paquete premium incluye sereno, luna llena y les hablamos con la charladita a las 6 de la tarde. También incluye con la profesora suculenta. Es que una charladita. Y por la noche le ponemos no pude quitarte las espinas en saxofón. que llamen a Marín. No, es para papás que imaginé que suspendieron el bonsai porque se estaba juntando con el cactus. Ah, se me separan. Madre que negocio es más raro, hombre. De esta manera. Creo que fue, estuvo suficiente de cosas que, ¿cómo era que se llamaba? Y que no podemos con la gente. Así es. Yo no puedo con la gente que cuando tiene una encomienda no sabe por dónde enviarla. Por eso recuerdo que no está en la casa. Bienvenidos. Decirle a la gente que su mejor aporte es darle like si nos ve en YouTube y si escuchan Spotify suba el dedo así que de alguna forma lo vemos. Mentiras, que vayan a los shows en vivos y nada, que rieguen el cuento de que volvimos, compártanle esto a sus seres queridos. Volvimos en todas las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer y también en YouTube si nos quieren ver la carita. Eso es importante y ya creo que no es más y vayan a los shows en vivo. Si de verdad a la gente que nos escucha, si les gustaba escucharnos, ahora vernos, será la putería. Marica, que con dolor de cabeza. Yo no sé cómo hacer los shows en vivo porque ¿en serio? Eso sumaba a porque imagino que los shows en vivo vamos a tomar en vivo ¿o no? Pero por supuesto. Es el plus, amigui. Así es que los amigos les amo en demasía y a todos ustedes que nos escuchen y nos ven. Bye. Chade. Chade. El método Arjona Project. Chade. 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 Chade.